El evento hispano más importante de Boston ya está aquí. Domingo 18 de julio, tercer convite internacional vanilejo. El desfile más grande de artistas y orquestas en un solo día. La avalancha típica, Venecia y los Palos de Peravia, Aneudi y Local 34 desde Miami. Nuestra orquesta son de Baní, Chico Manía, Gileini, Meralis y Sobeida Franjul. Toda nuestra cultura en un solo día. Domingo 18 de julio, en el Stony Brook Park de Jamaica Plain, Boston. Desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Presenta, Bamilejos Unidos en el exterior, unificando la familia bamileja. Invita Café Santo Domingo.